¡Vamos Tigres! ¡Vamos! ¡Nas un nuevo! Ya está, ahora sí, ya están todos arriba del bus, la gente que empieza a moverse, y en un ratito nada más, el camión de Tigres emprenderá caminos. Hacia el Estadio BBVA para esta edición 128 del Clásico Regio, con este puñado de hinchas despidiéndolos aquí en el hotel. Ahora sí, Tigres en la cuenta regresiva para este Clásico, los elementos policiales que ya se preparan, el encargado de seguridad del club organizando todo, y en un minuto nada más estará Tigres saliendo hacia el Estadio BBVA. ¡Ahí están! ¡Así se va Tigres, entonces! ¡Hacia el Estadio BBVA! Da la marcha hacia atrás. Estos muchachos me piensan que son franceses, ya les voy a preguntar, me piensan que son franceses. ¡Vamos! ¡Así se va Tigres, los jugadores! Obviamente nosotros no los podemos ver, pero ellos sí nos ven. Algunos saludando a la gente. ¡Así se va Tigres, entonces! ¡Al Estadio BBVA para esta nueva edición del Clásico Regio 128! ¡Tigres! ¡Sí, señores! ¡Tigres ya salió rumbo al Estadio! Y su gente, obviamente, que lo vino a despedir. ¡Amigo, amigo! ¡Un minuto! ¿Es francés o está? ¡Sí! A ver, déjame un minuto. ¿De dónde viene? De Francia. ¿De Francia? ¿Está viviendo acá o viene a visitar nomás? Sí, no, somos de Querétaro. ¿Son de Querétaro? Sí, pero venimos con el Palabra del Clásico, Palabra de Gignac. ¿Y hace cuánto que están en México? Dos años. ¿Dos años y la locura enseguida por Gignac? Claro que sí. ¿Totalmente Tigres? Sí, sí, sí. ¿Y en Francia le van al Marsella? No, un club, pero muy chiquito, se llama Troyes. Es el Liga 1, pero vamos al último lugar. Pero bueno, la pasión no importa. ¿Y acá qué le gustó de Tigres? ¿Ya conoce el estadio y todo? Sí, y ayer fuimos a ver las mujeres, las femeniles. ¿Las femeniles? Sí, sí, es la primera vez que nos tenemos aquí. ¿La primera vez en Monterrey? Sí. Venga, son dos, ¿no? Sí. Usted también, venga, venga, súmense, súmense. ¿Y qué tal les pareció la ciudad? Bueno, ¿van a ir al partido o no? Sí, ahorita vamos. ¿Consiguieron? Con unas cheves. ¿Unas cheves? ¿Consiguieron boletos, todo normal? Sí, sí. ¿Les conocieron a Gignac o no? Sí. Lo vieron recién, pero no le hablaron nada. No, no, realmente no. Bueno, pero vamos a ver al estadio con la bandera de Francia. ¿Van a ir con la bandera de Francia? Sí. ¿Al estadio? ¿Y hoy ganan a Tigres? Pero esa es nueva, se la ha comprado, bueno, desde la temporada pasada, o sea, hace rato que ya siguen a Tigres, ¿o no? ¿Desde qué tal? ¿A usted sí le nota mejor al español que a él? Un poco ahí y se le va a lo francés. Bueno, entonces, Florian no va a poder jugar, también imagino que a Florian lo siguen, un francés, campeón del mundo, está lesionado, no va a poder jugar, pero tienen al otro representante. Obviamente no, ¿qué? Yo es 3-0. 3-0, pero es un resultado abultado el 3-0. Ah, sí, vamos, vamos. ¿Y ya conoce más o menos acá el carro que hay? El carro le dicen acá a las, no sé cómo explicarles, cuando, las burlas, a las burlas que hay acá, ya le vieron ahí entre Tigres y Rayados y eso, escucharon. Bueno, y vieron que la gente únicamente vino a despedir al equipo, o sea, ni siquiera a ir al estadio, nada, vino a despedir al equipo, o sea, están locos. Sí, están locos. Están locos acá. Es por eso que este club está famoso, por ejemplo, en Francia. ¿Lo conocen? Sí, siguen hablando muchas veces en Francia. ¿Pero por Guiñac o por Tigres? Por Guiñac, pero también por Tigres, porque es un club, creo que está famoso por Guiñac, Francia, porque lo conocemos por Guiñac, pero sí, está bastante famoso. Y creo que es el más famoso de Europa. Muy bien, bueno, nos vemos en el estadio entonces. Sí, vale. Gracias, un gusto, ¿eh? ¿Cómo son sus nombres? Nicolás. ¿Nicolás? Y Cédric. Y Cédric, muchas gracias, les agradezco.